Buenas noches, bienvenidos a Boca a Boca, a este nuevo programa de televisión en RBC Satellital. Es un honor para mí llegar a sus hogares con un nuevo programa periodístico y de investigación que se emitirá en RBC Satellital todos los domingos en vivo a las 9 de la noche, inmediatamente después de la Universidad de la Vida que conduce Ricardo Belmont. Este programa se emite desde el estudio central de RBC, el estudio Augusto Belmont Bar, y lo primero que debo hacer es agradecer a los directivos de este canal de televisión con quienes hemos llegado a un acuerdo para poder propalar un programa periodístico independiente que llevará a sus hogares el mejor trabajo periodístico esperamos de la televisión peruana. El día de hoy tenemos preparado un programa especial, tenemos un informe de Marcos y Fuentes con quien estaremos en unos segundos que estoy seguro va a conmover a los televidentes y va a arremeser, estoy seguro, el ambiente político nacional. También estará con nosotros el congresista Kenji Fujimori, con él hablaremos sobre lo que está pasando en Fuerza Popular y sobre lo que él piensa que debe ser su rol en la política peruana. Y por último tendremos también un debate sobre el tema que ha dividido a los peruanos, la Unión Civil. Estaremos con Carlos Bruss, el principal promotor de la iniciativa, y con Sergio Tapia, quienes debatirán sobre los pros y contras de esta iniciativa legal que ha desatado un enorme debate en la población en todos los ámbitos. Esperamos llegar con, como repito, con el mejor trabajo periodístico independiente y plural. Este programa promete ser muy plural y promete trabajar muy bien para que ustedes puedan tener todos los domingos la mejor información y el mejor análisis. Hola, soy Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Estamos con Marcos y Fuentes del portal El Útero de Marita, útero.pe, con quien hemos venido trabajando un informe especial que vamos a contarles en unos segundos que revela que los servicios de inteligencia en la DINI han venido haciendo cosas que atentan contra lo que creemos es el Estado democrático. Hoy presentaremos en exclusiva unos documentos de la DINI que evidencian el reglaje a políticos de oposición y también a congresistas y a periodistas independientes que al parecer han sido incómodos para este gobierno. Estamos con Marcos y Fuentes en nuestros estudios. Gracias, Marcos, por estar. ¿Cómo estás, Luis Alfonso? ¿Qué tal? Bien, me gustaría que tú nos cuentes o le cuentes a nuestros televidentes acerca de esta investigación periodística que has trabajado en estos días y que vamos a mostrar esta noche. Bueno, este es un informe que hemos trabajado en Útero.pe, con Laura Grados. Va a salir mañana completo en el Diario de la República, si es que quieren verlo como los detalles aquí en la televisión. Es un poco complicado, solamente podemos mostrar los documentos, pero si la gente quiere acceder a esos documentos, ver, va a estar mañana en la República. ¿Qué es? Bueno, son cuatro documentos distintos entre sí y todos prueban que la DINI no solamente rastreaba en su NARP a personajes de oposición, sino que les hacía seguimiento. Entonces, vamos por partes, caso por caso, para ver, por ejemplo, vamos poco a poco. Primero veamos, por ejemplo, el caso de Transportes Posadas, que es una empresa del congresista Víctor Andrés García Belaunde. Este es como, para decirlo fácil, este es como el primer paso. Cuando a un agente de la DINI le decían, este pata hay que chequearlo, entonces este agente de la DINI lo que hacía, como ya todo el mundo sabe, es entrar a su NARP y rastrear. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, como primera muestra, es simplemente esto. Él agarraba un documento de Word y ahí copiaba y pegaba todos los documentos que se bajaban a su NARP. Este es el primer paso, sencillo y que todo el mundo lo puede... Y que la premiera, digamos, minimizado, diciendo que es información pública y que cualquiera puede acceder a él. Sí, efectivamente. Ahora, hay que decir una cosa. La DINI no puede rastrearte a ti y a mí porque se les ocurre. La DINI, si no eso sería, como dice Fernando Rospilio, es un Estado policíaco. La DINI necesita tener alguna causa... ¿Algún motivo para el cual...? De que tú eres terrorista, yo soy narcotraficante, y por eso nos está siguiendo. Más o menos fuera del estilo, o algún delito hemos cometido. Evidentemente, no hay ninguna causa en este caso. Pero hay algo más aquí, ¿no? Este es el primer file que nos llegó y que simplemente evidencia lo que hacían. ¿Cuál era el trabajo tan sencillo? El señor bajaba el file, lo copiaba y armaba su carpetita. Paso número uno. Paso número dos. Lo que hacían estos señores, por ejemplo, entonces era... Se iban a seguir a los personajes. Y en este caso en particular tenemos a la ficha, esta es la ficha, del informe Frida. Entonces se elaboraba un informe sobre un personaje. En este caso tenemos al periodista Aldo Mariátegui y su entonces esposa, Laura Cáceres. A ambos lo siguieron. ¿Han habido agentes de la DINI que han visitado, han seguido lugares donde ellos almorzaban, donde se reunían? Se han parado con su carrito, con su camarita y los han tratado... Los han registrado fotográficamente. Pero no solamente eso, no, o sea, aquí estamos hablando de un montón de información que no es solamente la de la SUNARP, ¿no? O sea, estamos hablando de información desde el carnet de extranjería de Laura Cáceres, sus empresas, quienes trabajan con ellos, quienes son sus clientes. A Laura Cáceres Friedman la conocían en la DINI como Frida. Frida, sí. Acciones Inteligencias sobre Frida. A cada personaje, eso lo vamos a ver ahorita, le ponen como una chapa, ¿no? Y además esto lo firma el agente NAPO, ¿ya? Ahora, algo que está en el acta de nacimiento, han conseguido, miren, por ejemplo, hay una parte que dice, ¿no? Documento obtenido como un gran logro. Orientado al esfuerzo de búsqueda, se logró obtener un original del acta de matrimonio celebrado entre Aldo Mariate y Boce y Laura Cáceres Friedman el 27 de mayo de 2009. Ahora está en un documento que se adjunta para mejor ilustración. Pero han corroborado entonces información pública con la realidad, porque también han visto si efectivamente la casa registrada o el auto registrado en los medios los usan ellos. Entonces, nosotros, a nosotros nos llegó este documento y evidentemente no vamos a creer en que este documento es verdadero a buenas a primeras. Entonces, lo que hicimos fue consultar con, tanto con Laura Cáceres como con Aldo Mariate y ellos han reconocido que esta información no solamente es verdadera, sino que es difícil de acceder. Es decir, no es toda información pública necesariamente por Internet. No es solo Google o que han entrado a Renieco, a Sunarp. Es más, hay fotografías. El caso más grave, Marco, creo que es... Ahorita seguimos a eso, pero básicamente solamente para cerrar con esto, una cosa que es bien interesante. Nosotros hemos elaborado un buscador de DINILIX, o sea, de estos rastreos que hubo por la DINILA, que es un ARP que sacó correo semanal. Y es bien interesante porque coinciden las fechas. Rastrean a Laura Cáceres, a la ex esposa de Aldo Mariate y en marzo del 2012, y el informe se fecha el 21 de marzo del 2012, dos semanas después del rastreo. O sea, como que le dedican dos semanas de trabajo a cada personaje, por decir así. Y ese informe, imagino que lo produce un agente de inteligencia y lo eleva a algún director. Y no solamente lo leo en un director, sino, y aquí viene la tercera parte y la otra fase, ¿verdad? Que es un PowerPoint. Este es el tercer documento que nosotros tenemos. Entonces, este es un PowerPoint, hemos impreso el PowerPoint, ¿no? Y este es un PowerPoint sobre la congresista Marisol Perestello. Entonces, en este PowerPoint, no sé si se ve, pero está su casa, su oficina, fotos de... Aquí a ella se le dice, a su esposo, a ella se le pone una chapa que es Proba, y a su esposo que le dicen Rodrius. Hay una foto con su hija. Menores de edad también. Menores de edad, por supuesto. Están su foto de la asesora de su despacho. Y he visto también, hay imágenes sobre una práctica de tiro, parece que... Sí, han sacado fotos de... Es como que van y te siguen al club donde haces deporte. Son fotos de Facebook. Ahora, nosotros nuevamente hemos consultado con la congresista Marisol Perestello y le preguntamos, ¿están fotos de Facebook? ¿O de dónde? Sí, son fotos de Facebook, pero son fotos de Facebook que ya se fueron borradas hace tiempo. O sea que corrobora que esto no es como que nosotros hemos impreso, o sea, si hemos impreso, alguien... No, 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 esto es alguien, esto es un trabajo de un agente. Por cierto, una cosa. Nosotros hemos llevado todos estos documentos a fuentes de inteligencia, distintas a las que nos dieron este material, les enseñamos y nos dijeron, bueno, esto sí es, ¿no? Además, una cosa, ¿no? Que no vaya a suceder como intentaron decir con Jorge del Castillo hace unos meses, que dijeron que era inteligencia privada, no sé qué. Esto no lo hace inteligencia privada. La inteligencia... No son formas de este trabajo. Una agencia de inteligencia privada no tiene por qué meterse con los hijos de la congresista. O sea, ¿para qué necesitan...? Pero eso es muy grave, ¿no? Esto es muy, muy grave. Están esos registros migratorios, todo, ¿no? O sea, han juntado toda la información pública y la que no es tan pública. Entonces, no solamente hacen un file, como en el caso de Ando Mariate y su esposa o su exesposa, como un informe, sino que hacen una presentación. O sea, ¿ante quién le han presentado esta información? O sea, el agente de inteligencia se lo ha tenido que presentar a un jefe. Esto es un PowerPoint, o sea, slide tras slide. ¿En qué periodo se produjeron, en el caso de la congresista Marisol Peresteyo, o Aldo Mariate y o Laura Cáceres, las búsquedas? Esto también, todos en 2012, al menos las dos de las que tenemos fechas, que es esta, por ejemplo, la última fecha en el caso de Marisol Peresteyo, es también la última información, por ejemplo, de registro migratorio, es en febrero del 2012. No hay más información después. Entonces, digamos, uno podría decir que en 2012 se produjo este PowerPoint. Y hay una más que ya escapa a todo esto, ¿no? Que es la que acredita que ha habido un seguimiento a actividades como si se siguiese a Sendero Luminoso. Más o menos. Y este es el grupo, la organización, o el movimiento de Izquierda Ciudadanos por el Cambio, que además, con mayor ironía total, está presidido por Salomón Lerner, que ha sido primer ministro de este gobierno. Pero que se retiró, digamos, de una manera... Claro, no, 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 y no solamente eso. O sea, está Carlos Tapa, que ha sido asesor también de este gobierno, hay un montón de gente que ha estado en este gobierno, se retiró, y que acá hay una nota de un agente, ¿no? Dice, información obtenida en el segundo encuentro de Ciudadanos por el Cambio. Esto también es de abril de 2012, más o menos como en la primera mitad del 2012, como que se concentran todos esos tipos de informaciones. Este es el... Esto, en alguna especie como de alarde, de buen humor, ¿no? El agente se llama Evo, el que firma esto, ¿no? Como son de izquierda, entonces les imagino que por eso firma Evo. Pero hay fotografías también, ¿no? Y acá están las fotografías, ¿no? Y estas son fotografías... ¿Y quiénes aparecen? De Evo... Acá están todos, ¿no? Está... Manuel Dahmer. Manuel Dahmer, Carlos Tapia, Javier Discanseco, que en ese momento estaba... A ver, ¿podrían ponchar las fotografías? No sé si es un evento... No sé si se llega... O sea, va un agente y fotografía a estas personas y dice, el señor habló tal cosa, o sea, pues es un evento cerrado. Está Rosa Mávila también, a quien, por cierto, consultamos. Consultamos con Rosa Mávila, le preguntamos, bueno, y esto... Y esto, acá está, ¿no? Acá está, arriba, lo pueden ver a Javier Discanseco, y abajo está Rosa Mávila. Y claro, fuimos y le preguntamos, bueno, y esto, ¿cómo fue? Y ella dijo, este no era un evento estrictamente privado, era, podía entrar más o menos cualquiera, pero era una audiencia pequeña, ¿no? Y estas no son fotos, este... Pero esto parece el Statsy cuando... Claro, no son fotos que nosotras hayamos publicado necesariamente, son fotos que alguien ha tomado. No son fotos que han salido de Facebook, digamos. Por primera vez aparecen evidencias o pruebas de que lo que se hacía en la DINI no era solamente búsquedas a la SUNAR. Claro, no eran simplemente... Todo el mundo hablaba de estas cosas, pero no habían, digamos, documentos que probasen trabajos de esta naturaleza. Aquí están todos. No, no, no habían documentos. Y que esto es súper grave, ¿no? Nuevamente, cuando nosotros, en el trabajo de cruzar esta información, empezamos a hablar con gente de inteligencia, y lo que nos dicen es, claro, como se ha publicado hoy día en la República, lo puso, este... Digamos, este tipo de trabajos, como de alguna manera a personajes políticos, viene de la época de Toledo, continúa en la época de Alan García, pero en este gobierno, y eso también nuevamente se puede corroborar en esta base de datos DINILIX que nosotros publicamos, se duplican. O sea, aquí la cosa... Se incrementa la labor de inteligencia contra opositores y periodistas. Y ahora, es curioso que este incremento se inicie de una manera tan concentrada en 2012 que es, si recordarás, cuando se aumenta el presupuesto de la DINI. Se aumenta de una manera brutal el presupuesto de la DINI, y además el presidente de la República pone a toda su promoción a trabajar ahí, ¿no? Lo cual, además, para la gente, de alguna manera, de que se ha hecho carrera en la inteligencia, atribuye a esta gente como una desprofesionalización de la DINI. Y es decir, porque llegaba... Todo el mundo decía, oye, ¿pero qué estás haciendo con esto? Y decía, no, 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 el presidente me ha dicho. Y ellos, dentro de la DINI, han estado echándole, más o menos, la culpa al presidente de esta situación, ¿no? Ahora, con esto... Será un alarde, no lo sabemos. Ahora, con esto, la posición de la premiera Najara, digamos, de sostener lo que venía sosteniendo hasta ayer, o hasta esta tarde, se vuelve todavía más frágil, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, no tengo idea, en verdad. Ana Najara, evidentemente, no tiene la culpa de todo esto, ya ha llegado esto, la mayoría de estas cosas han pasado después, pero, claramente, va a tener que asumir el costo político, ¿no? No le va a quedar de otra. Y la DINI reporta a la presidencia de la República, ¿no? No, la DINI reporta, claramente, a la presidencia de la República, directamente, y no solamente, perdón, no es que estructuralmente, nomás, la DINI reporta a la presidencia de la República. Nuevamente, un montón de personajes de la promoción del presidente de la Junta Humala están en la DINI, y todo el mundo sabe que los lanzos que hay en las promociones militares son muy estrechos. Bueno, muchas gracias, Marco, por estar con nosotros esta noche, por presentar esta información exclusiva, y todos, pues, podrán acceder a los detalles, que, como bien dices, estarán en el útero y en la República. En la República, en el informe de mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos en un instante con nuestro invitado Kenji Fujimori, quien nos contará todo acerca de lo que pasa con el Fujimori. Ya volvemos.